Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Lupita Huitrón y el día de hoy quiero compartirles cómo elaborar esta deliciosa mermelada de calabaza de una manera muy sencilla. Vamos a elaborarla desde cero y pues bueno, esta mermelada nos puede servir para relleno de empanadas, para untar sobre un pan, bocadillos y mucho más. Los ingredientes que vamos a utilizar los dejo aquí, dividido en dos secciones porque la vamos a elaborar desde cero. Bien, en esta ocasión voy a utilizar este tipo de calabaza que se le conoce como cucurrita máxima o también la conocemos como calabaza de Halloween. Si tú la conoces con otro nombre, deja tus comentarios en este video. Lo primero que vamos a realizar es partir a la mitad la calabaza y con una cuchara vamos a retirar las semillas del centro. Una vez limpia la partimos en trozos medianos y colocamos en una olla. Integramos agua hasta cubrir e integramos la canela y los clavos de olor. Llevamos a fuego. Una vez que empiece a hervir, vamos a dejar cocinar por aproximadamente 12 minutos o hasta que la calabaza cambie de color y se pueda retirar fácilmente de la cáscara. Ya que pasaron los 12 minutos, se tiene que ver de este color y si se dan cuenta está muy suavecita, ya la podemos retirar. Enseguida vamos a apagar el fuego. Retiramos el agua, la canela y los clavos de olor. Una vez lista la calabaza la dejé enfriar por 5 minutos para poder manipularla y con ayuda de una cuchara retiramos la cáscara de esta manera. Enseguida con ayuda de un tenedor vamos a ir presionando hasta formar un puré. Ya que tenemos listo el puré, ahora sí vamos a preparar nuestra mermelada. Colocamos nuevamente el puré en la olla y vamos a integrar el azúcar, la canela en polvo, la nuez moscada, jengibre y sal. Encendemos el fuego y vamos a ir mezclando de manera ocasional para evitar que se pegue. Aquí la calabaza ya va absorbiendo todos los ingredientes, se van integrando y vamos a ir mezclando. Así es como va cambiando la consistencia. Vamos a dejarla cocinar por 10 minutos para que tome mejor textura. Los 10 minutos se cuentan a partir de que empiezan a notarse esas burbujitas alrededor. Bien, aquí ya pasaron 10 minutos de cocción. Si se dan cuenta ya la textura, ya la consistencia es más espesa, ya tiene más cuerpo. Y aquí es donde está lista la mermelada. Una vez lista podemos disfrutarla y si vamos a conservarla tenemos que hacerlo con frascos esterilizados. La duración en frascos esterilizados es aproximadamente de 3 a 6 meses dependiendo de cómo la envasemos. Pues bueno, este es el resultado de esta deliciosa mermelada. Espero que este video les haya gustado. Si fue así, déjenme una manita arriba, un comentario y no olviden seguirme en las redes sociales. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video. Bye! ¡Muchas gracias!